Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos cambiar de nombre en Asphalt 9 Es muy fácil, muy rápido y muy sencillo, pero hay una cosa muy importante que tenéis que saber cuando vais a cambiar el nombre en Asphalt 9 Para cambiarlo tendremos que irnos aquí arriba al icono que tenemos de lo que viene siendo A ver que se me cierra esto, de lo que tenemos el sobre Entonces vamos a cerrar aquí, nos vamos al sobre, este sobre con un perfil de una personita Y nos vamos a ir al nuestro perfil de jugador que lo tenemos justo aquí Aquí tenemos todos los datos que tienen relación con nuestro perfil, que es el nombre de jugador, la ID que es importante, el nivel de garaje, reputación y también el clan en el que estamos Para cambiar el nombre del jugador o cambiar el nombre en Asphalt 9 tendremos que darle aquí a este botoncito que dice que es como un lápiz Le damos a cambiar nombre de jugador y nos sale que el primer cambio de nombre es gratis Y sí que es verdad, vamos a poder hacerlo sin tener que pagar absolutamente nada Entonces vamos a poner el nombre que nosotros queramos y le damos aquí al cambio gratis Pero ¿qué pasa? Que una vez lo hemos cambiado, esto es importante que lo sepáis Si le damos me va a costar a mi puntos, que estos puntos se consiguen en la tienda, que son estos de aquí Entonces lo más recomendable es que cuando cambiéis el nombre, elegáis ya uno que vaya a ser pues definitivo y que sea el que os guste Porque si no vais a tener que pagar para poder cambiar de nombre de nuevo, ¿vale? De todas formas si tienes alguna pregunta más, alguna duda o alguna sugerencia me lo puedes dejar en comentarios Suscríbete y deja un like para apoyar el canal